Papel Mígalo como mueve bien, papá. Mígalo como mueve bien, papá, papá está mirando, papá está mirando, dile hola, dile hola papá, dile hola Lunita, dile hola al tío, hola tío, sí, hola, así con la mano, hola. Dime, mi amor, mira el papá arriba, mira, dile hola, dile con la mano, mira que se va a mirar, letra, letra, letra. Gracias por ver el video.